Bienvenidos a la segunda parte de la actualización 1.19.52. ¿Por qué segunda parte? Pues porque ya os hice la primera, que os la dejo por arriba hace unas semanas, justo cuando salió la actualización, pero había algunas cosas que también llegaron y quería probar antes de enseñaros para asegurarnos de que funcionaban o no y así poder contaroslo ahora. Porque fijaos que hasta cuando hice el primer vídeo todavía no teníamos el background de los manglares porque no se actualizaba y ahora ya sí que lo tenemos y con el nuevo y destacados con la rana, así que vamos a venirnos a crear un nuevo mundo en creativo y os muestro todas esas novedades que se quedaron sin contar. La primera de todas, seguro que algunos ha saltado, os han aparecido nuevas indicaciones para aprender a cómo jugar. Yo lo tengo todo desactivado, pero si me viniese ajustes y lo activase, ahora lo vais a ver. Dentro de controles muestro las indicaciones de teclado y aprendizaje y aquí las tenemos. Esto es como un intento del equipo de Minecraft para ayudar a aquellos que están empezando a jugar. Para mí satura ya muchísimo la información, que necesiten darme los números de abajo de la parte del hotbar también me parece un poquito exagerado, pero bueno, entiendo que si hay gente que no sabe jugar pues le quieran ayudar de esta manera. Con la H los ocultamos y si estamos en modo táctil igual nos podemos venir ajustes y los desactivamos. Yo siempre tengo los dos desactivados porque es que si no me parece que llenan la pantalla de demasiada información. Ya os comenté en la primera parte que había algunas novedades relacionadas con los comandos. Abajo en la descripción tenéis todos los nuevos comandos que han llegado y las actualizaciones de los antiguos y si nos fijamos dentro del modo de juego tenemos uno que es el espectador, que podemos decir ya era hora porque esto lleva en java no sé cuántas actualizaciones y nosotros estamos en la 1.19 en Minecraft Education sin modo espectador. ¿Qué ocurre? que si lo lanzamos nos va a decir que no es válido, o sea que es un poco como va a llegar pero aún no ha llegado, lo cual es una pena porque es uno de los comandos para mí, uno de los modos de juego más útiles para poder explorar los biomas y saber dónde están las cuevas y todas esas cosas que no podemos ver a simple vista porque no tenemos rayos x ¿no? Y con respecto a eso hace ya bastante tiempo os hablé del comando teleport y locate, este segundo ha cambiado un poco y ahora aparte de localizar podemos localizar o biomas o estructuras, además biomas bastante en detalle, o sea podéis ver que está todo muy detallado y como curiosidad porque esto me lo han preguntado bastantes alumnos para llegar al Warren que es ese gran monstruo que ha llegado con la actualización 1.19 necesitamos localizar una ancient city que es una estructura, entonces para hacerlo necesitaríamos escribir este comando y nos podemos teletransportar a este lugar para poder pelear contra el Warren, simplemente que lo sepáis como curiosidad. Y luego la otra gran novedad viene con el bloque de estructuras, vamos a buscar una casi casi monita o fijaos esta torre, mismamente, el bloque de estructuras como siempre lo tenemos que llamar con un comando, voy a cargar esta estructura de aquí, y ya con la estructura bien recogidita la vamos a nombrar, voy a decir que es torre, que no incluya las entidades y le voy a decir exportar, esto me va a guardar un archivo mc structure en mi ordenador, donde yo quiera, también funciona si estamos usando un dispositivo táctil como un iPad o un Chromebook, o sea que va a hacer lo mismo, descargarnos un archivo y con esto ahora me voy a salir del mundo, vamos a venirnos a otro, vamos a ir a Necoland ya directamente, y me voy a venir un poquito por aquí lejos, a nuestra zona de clonado de cosas, y con mi bloque de estructuras lo voy a colocar y le voy a decir aquí que cargue una estructura que voy a importar desde mi dispositivo, tiene que estar en el mismo dispositivo, así que ahora me vengo aquí, me va a salir ese archivo mc structure que se llama torre, aquí veis que lo ha puesto ya, indica que es torre, vamos a decirle que la i sea 0 para que no esté sumergido, vamos a ver dónde va a quedar, yo creo que va a quedar bien ahí más o menos, quito las entidades también y le voy a dar a carga, y con esto ya he copiado una estructura de un mundo a otro, habéis visto lo sencillo que es, ya no necesitamos ni tener packs de texturas, ni de comportamientos, nada, es tan sencillo como esto, y estas son las novedades que me quedé sin contar, pero bueno, a lo mejor vosotros también habéis encontrado otras, así que os invito a que sigáis jugando en esta nueva actualización de minecraft 1.19.52 y que me lo dejéis en los comentarios, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo.